¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy continuamos con un nuevo episodio de Roadtool Llama Inglesa ¡Vamos allá! Porque creo que nos queda muy poquito para las 160, estamos a tope Y la verdad que en este episodio me gustaría avanzar muchísimo Porque creo que entre este y el siguiente podríamos llegar a las 200, en este lo dudo porque serían más de 40 y pico bajas Así que para avanzar bastante yo creo que como mínimo aquí unas 20 bajas estaría genial Ya que vamos a jugar un duro por equipo, sino creo que más de 20 bajas no creo que vaya a hacer aquí con la llave inglesa Pero bueno, lo voy a intentar, vamos a ver chicos que tal nos sale el episodio del día de hoy Antes de nada también agradeceros el apoyo que estoy dando a la serie porque la verdad que os está encantando Y lo veo porque me pedís un montón de episodios y todo eso, así que eso la verdad que me anima bastante Ay, cuidado que por aquí no hay nadie, pero creo que arriba tenemos uno Uy, me quedas bien arrancado tío Vale, 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 vale Esto no me gusta cuando se compone así la cosa de que no veo a la gente No me gusta para nada Eso por ahí Vamos, buena Vale, tenemos otro detrás Vamos, otro por aquí Otro por acá Bien, bien Vamos chicos, bien, 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 bien Un inicio bastante bueno Eso por ahí Uy, lleva máscara Vale, me da tiempo Me da tiempo Quítate, quítate, quítate compañero Vale, me voy a meter por aquí abajo Porque meterme por ahí por el medio es una locura Y más yo a llave inglesa Así que vamos a ver si esto no sale bien Perfecto, creo que aquí puede haber gente ¿No? Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que aquí dentro Vale, vale, vale ¡Vamos! Vale, este también va a cuchillo Perfecto Vale, voy a hacer aquí invisible Aquí sí que sí Tengo, creo que uno detrás ¿Me persigue? ¿Puede ser? Vale, no, están arriba, están arriba Están arriba Pues voy a ver si la puedo hacer bien Vamos a ver, vamos a ver Tiramos su OV Yo creo que aquí hay alguno Vale Tú por aquí Tiramos también el contra Vale, vale, bien, 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 bien Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Yo creo que va a ir gente entrando por aquí Esto lo tengo que hacer con cuidado ¿Vale? Perfecto Y va a venir otro, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos, tío! No podía fallar eso Me cago en todo Vale, y ahora vamos a hacer lo de antes Vamos a entrar por debajo Le vamos a dar la vuelta Porque Es que estoy viendo que Ir por el medio Ya he ido dos veces Y No me ha convencido mucho Y más Es que allá me inglesa Es que no puedo hacer nada A largas distancias Madre mía Justamente acaba el respaldo Acá Joder Vale, vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Pero la cosa está así Vienen por detrás Vienen por detrás Vale, vale Aquí hay que tener cuidado Vale, no entra ninguno por la puerta Van a venir todos por aquí por la derecha Me tenía que haber hecho invisible Madre mía, chicos 9-0 que íbamos Increíble, en serio Yo creo que ha sido un inicio Brutal No sé cómo le eches Creo que me he quedado a... A dos Del Vsat No sé exactamente ahora mismo A cuánto me he quedado Creo que son 1.200 O sea que me habré quedado a tres Vale, vale, vale Pues nada Nos hemos quedado cerquita No lo hemos sacado Pero oye Nos hubiera venido Fua, genial Es que si lo hubiésemos sacado Y no... Vamos Y no nos hubiesen matado Yo creo que hubiésemos hecho Una racha increíble Vale Creo que detrás hay alguien Pero voy a ir a por este Primero Ah, no Vale, vale Había dos metidos aquí Bien 11 bajas 11-3 Uf Vamos Perfecto Y a ver Hay que pensar Vale, aquí arriba hay uno Vamos a ver si no lo matan ¿Qué pasa aquí? ¿Está abajo? Vale Y creo que viene uno por detrás Corre, corre, corre Vale, ¿dónde está? Se ha salido Se ha metido por aquí Puede ser ¡Ay! Un poquito más cerca Y no hubiésemos Nos hubiésemos llevado Ahí una bajita Muy buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Madre mía, tío No sé qué leches Pero me está saliendo Una partida increíble Es que no, no, no No me lo estoy ni creyendo Por ahí Eso por ahí Vale, perfecto A ver cómo lo hago Por aquí Espero que no haya ninguno Allá al fondo Vale, parece que no Pero aquí está ahora mismo Todo el respawn Tengo que hacerlo muy bien Vamos a ver Aquí nadie Y aquí tampoco Ok Pues creo que me voy a hacer invisible Ya Me voy a hacer invisible ¡Sorpresa! Vale, vale, vale Y este por aquí ¡Han decidido que viene! ¡Vamos! Nos lo llevamos también Vamos a meternos por aquí Ahora sí que sí Hay que cambiar otra vez De técnica Nos metemos por aquí abajo Y vamos a ver Arriba Está arriba, vale Y ahora tenemos que llegar Y hacerlo muy bien Porque arriba nos podemos hinchar Vale Por aquí no entra nadie Aquí no hay nadie Están todos arriba ahora mismo Lo malo es que me han fijado Me ha fijado, tío Me ha fijado Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos a ver si me sale bien Vale Uno Dos Tres Vale, tres bajitas por aquí Quedan Veinte bajas Veinte Veinte, 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 seis Esto no es normal Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad La verdad que Está saliendo una partida increíble Solamente Hablado inglesa No me lo estoy creyendo ni yo Pero bueno El caso es que Vamos a ver si hay alguno aquí No Vale, pues entonces Buf Tenía que haberme deslizado Pero es que no me daba Vaya tiempo No me da tiempo Y digo voy a seguir corriendo Y si falla alguna bala más Pues Seguimos Nada, por aquí Y al fondo Pues Ahí seguramente Que no hay nadie Donde la he tirado Seguramente que mucha gente Vale Me toca hacer invisible No O sea que no la haya matado el compañero Vale, vale, vale Venga, bueno No pasa nada No pasa nada Os he tirado aquí un poquito El especialista Este por aquí Creo que detrás puede haber alguien No Pues me había salido como el indicador Como si hubiese alguien más Uff Es que eso lo sabía Eso es lo malo que tiene La zona del medio Que es bastante Difícil ir solamente Pues con la llave inglesa La verdad que te arriesga bastante Vale Este Por aquí Madre mía Vamos Que buena Genial Vale Y ahora Aquí dos Uno por aquí Estaba todo el equipo Estaba todo el equipo Vale, a ver como lo hacemos Porque allí quiero ir Allí tengo que ir De cabeza De cabeza Porque si lo hacemos bien Y nos llevamos alguna baja No No Es que es muy difícil hacer eso Que estoy haciendo Me tengo que meter por aquí Vale Este me ha visto Seguro Míralo 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 Vale Pero tengo que llegar Tengo que llegar aquí Y llevarme alguna baja Porque aquí hay gente Aquí yo creo que queda Alguno más No Vale, genial Pues nos vamos por aquí No, ya la estoy cagando Ya la estoy cagando Soco Concéntrate Concéntrate Porque Esto Está muy bien 25 bajas Chicos Yo quiero 25 bajas Hay otros No ¿Y ese? Vale, estaba abajo Estaba abajo Vale, wow Steal El contra Es que no Es que no Es que no Vale, viene uno por aquí Vamos a ver si ese Lo ciego No No hay nadie No sé Se habría metido por aquí Yo creo que aquí dentro Va a haber alguien No sé por qué Me voy a hacer el misilio Por si acaso Chicos Este fuera No, tío No Las chispas estas Ya sabéis que eso Cuando estáis cerca De alguien que han electrocutado Pues os transmiten Las chispas a nosotros Así que eso Da muchísima rabia Pero bueno No pasa nada 96 bajas Vamos a ver Si conseguimos alguna De las 4 que quedan Aquí no hay nadie Aquí tampoco Aquí tampoco Pues me da a mí Que aquí Justamente no va a haber nadie Vale, me la voy a jugar Salimos fuera Vamos Vamos Vale, vale, vale Quiero hacer la última No me va a dar tiempo Porque hay gente ya ahí en el medio Así que no me va a dar tiempo Ni de broma Eso por ahí Ya lo tenía Ya lo tenía allí cegado Casi yo creo 26 bajas Increíble Quedamos primeros del equipo Además positivo Yo creo que ha sido Una partida brutal La verdad que hemos hecho Alguna racha que otra Muy muy buena Espero que luego Estas rachas Cuando tengamos que hacer Los sanguinarios Que serían rachas de 5 Esperemos que también nos salgan Porque oye Lo vamos a necesitar Vamos a necesitar 5 sanguinarios Y luego nos va a venir Muy bien todas estas rachitas Así que nada Si os ha gustado el vídeo Agradecería muchísimo Si me ha gustado el vídeo Suscribiros si también lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós